Buenas, el nombre mío es Ramiro Monge. Quisiera compartirles que desde que estamos utilizando el MIMAS de mi familia, mi mejoría ha sido en los refugios constantes que tenía y en las alergias. Muchas gracias. Mi nombre es Cecilia González y tenemos el MIMAS desde enero 2020. Desde reforzar el sistema inmunológico de una manera súper efectiva, hasta en alivio del dolor de columna, en funcionamiento de tiroides. Hemos tenido mejorías muy notables en nuestro diario vivir que estamos felices de haber adquirido el MIMAS. Muchas gracias por darnos tan maravillosa herramienta.